Santiago Llanes, Néstor Carranza, ambos son profesores de arte en música. Santiago es pianista, acordeonista y Néstor es charanguista. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo les va? Gracias a vos. Muy bien. Buenos días. ¿Qué tal? Bueno, cuéntenos, ¿cuál es el momento que están viviendo como artistas? ¿Empiezo usted o empiezo? Bueno, el momento que estamos atravesando es un momento de unión que en realidad hace 10 años que venimos compartiendo cosas, siempre acompañando a otros grupos, sumándonos a algunos proyectos y hace un par de meses, casi 6, 7 meses, después de 10 años de estar compartiendo diferentes cosas, dijimos, bueno, ¿por qué no hacemos algo entre nosotros dos, solitos? Y bueno, y empezó a surgir esto que te vamos a mostrar auditivamente lo que está saliendo al momento, con algunas cosas propias, cosas de Néstor, cosas de artistas locales, revalorizando un poco y dando, llevando un poquito como propuesta la música de nuestra región, ¿no? De Río Cuarto, si bien con aires por ahí como... Norteños. Exactamente, por el instrumento, digamos, pero bueno, tratando de hacer cositas locales nuestras. Yo que tengo músicos en casa y que tengo mucho contacto con músicos, he podido ver esto que vos contabas al comienzo, ¿no? Que en la trayectoria de vida de uno, el músico se va acercando y va formando dúos, grupos musicales o participa de un grupo y de otro. ¿Cómo es esto, Néstor? Sí, yo creo que son las búsquedas, ¿no? De puntualmente cada uno. También convengamos que es muy difícil también mantener grupos durante mucho tiempo por la misma vida que tenemos, ¿no? De esto de poner días de ensayos y algunas agrupaciones son más rígidas en ese aspecto, otros no, y por ahí en esta búsqueda puntual, que creo que tiene que ver con el disfrute, con Santiago de compartir una amistad, como te dice él, del 10 para 11 años, y de hacer un montón de proyectos desde lo musical, desde la docencia también, digamos, de lo pedagógico. Yo creo que este tiempo es más que todo tiene que ver con eso, con el disfrute, el juntarnos. A veces nos juntamos, estamos dos horas tomando mate y no tocamos nada, y pasamos escuchando música y a veces, bueno, tratamos de ponernos más seguido a trabajar, pero bueno, es parte de cómo se ve ese momento. Yo contaba al comienzo de nuestro programa, bueno, que ustedes tienen una importante trayectoria, han hecho giras por diferentes lugares, han estado por Latinoamérica, por Europa, han recorrido el país. Bueno, cuéntenos cómo ha sido esto. De hecho, nos conocimos a partir de una gira de un grupo, la Abriendo Surcos, la Estudio de Danza Abriendo Surcos, que por ahí estaba Gastoncito también, que lo conocimos en uno de esos viajes. Bueno, y ese fue el momento en que lo conocí Néstor. Si bien nos cruzamos por ahí, subiendo un escenario, bajando yo y así, cruzándonos, nosotros nunca habíamos tocado o compartido juntos un escenario. Y a partir de ese proyecto que estuvimos, que fue España. Fue España en el 2006. En el 2006. A partir de ahí empezamos a, bueno, esto, a compartir, digamos, la música. Y después, bueno, también, juntamente hemos estado, yo pertenezco también a un grupo de aquí de la región, los de Cabrera. Y bueno, Néstor, de vez en cuando también se suma. ¿Es el grupo que estamos viendo ahora? Este grupo que estamos ahí, justamente. Claro. Eso, no sé por dónde era. Ah, acá en el Opus, acá en Río Cuarto. Ah, es acá en Río Cuarto. Es acá en Río Cuarto. Y bueno, Néstor, también se suma. Hemos estado haciendo algunas presentaciones ahora en el verano juntos. Es decir que en los últimos tiempos han venido trabajando y acercándose mutuamente, porque la vida los fue uniendo, digamos. Exactamente. Sí, tiene que ver también, me parece, con algunas estéticas o formas de trabajo, de compartir ideas, sueños también. Uno de nuestros sueños, cuando empezamos a encontrarnos y charlar y ver qué es lo que nos gustaba, era de poder tener, tal vez, una escuela, la escuelita de música, decíamos nosotros, siempre poder formar. Y bueno, este es el tercer año que tenemos la Escuela de Música Popular Carlos Granados, en honor al Gran Negro Granado, músico popular río cuartense. Y qué bueno que estamos ahí también luchando con eso y dándole la forma y, digamos, y compartiendo también el trabajo ahí, ¿no? Los dos han tenido formación en el Conservatorio de Música Juliana Aguirre de nuestra ciudad, pero a la vez individualmente han tenido formación con profesionales de talla, en tu caso como el de Hilda Patriarca. Exactamente, bueno, que también venía el concierto. Un privilegio ha sido. Claro que sí. Siempre cuento, o por ahí compartiendo, una vez hice un taller con Raúl Barbosa y él estuvo en su taller en una jornada de tres horas. Como una alumna más. Una hora fue él hablando de Hilda Patriarca, sin que nadie le haya dicho yo era alumno. Fue una cosa increíble el respeto, el reconocimiento que se le tiene a Hilda porque realmente es único, ha sido único, nos ha dejado... Y que Raúl Barbosa lo mencione de esta manera es palabra mayor. Es un músico argentino que está reconocido internacionalmente. Espacio, todos, realmente el reconocimiento de Hilda, por ahí no ha sido popular, pero bueno, he tenido esa suerte de compartir tardes enteras en el Conservatorio y de bueno, no sé si aprender a tocar, pero sí esto de tener la posibilidad de conocer al menos el instrumento de una manera diferente, que es el acordeón de auditorio. Él solito iba, se plantaba en un escenario y proponía, tenía una propuesta única, que bueno, después de tantos años, después de más de 30 años de él estar tocando, ahora ya se están viendo muchos intérpretes solistas en la Argentina. Muchos estamos hablando de 7, 8, 10... Claro, bueno, pero son muchos en ese rumbo, digamos. Pero bueno, exactamente, gracias a esto que proponía Hilda, ¿no? Y uno cuando habla del charango por ahí, bueno, yo te decía, antes de comenzar el programa, le decía, bueno, nos vas a hacer algo de la misa criolla, bueno, en otro momento dice, lo hacemos, porque uno relaciona el charango con la misa criolla. Sí, está relacionado con la misa criolla. Si uno dice charango, la primera palabra, el primer charanguista que se te viene es Jaime Torres. Claro. Sí, como sucedió en algún momento esto que decía Santiago de algún profesor y que se fueron desprendiendo, gracias al trabajo de mucha gente, hay muchísimos charanguistas en Argentina y en el mundo desparramados, ¿no? Te estamos viendo ahora en imágenes, ¿dónde es esto? Eso es una presentación en el teatro, era, fue hace como tres o cuatro años, que era una búsqueda personal, digamos, ahí acompañado siempre con un par, pero que siempre apuntaba esto, ¿no? A la difusión del instrumento en esta zona que es, digamos, somos muy pocos, lamentablemente, los que tocamos y los que nos hemos dedicado puntualmente al estudio del instrumento menos aún. Dentro de eso de encontrarse, yo hace, allá por el 98, 97, 98, fui a un recital de Jaime Torres y le pregunté si él daba clases o dónde podía y me dice, mira, no, andate a Buenos Aires a la Escuela de Museo Popular, dice, ahí está Toro Staforini, Héctor Staforini. Y bueno, allá me fui con el 2001, después con toda la historia volví y seguí viajando y perfeccionándome con Toro, que lamentablemente el año pasado nos ha dejado andar haciendo música por otros lados, pero... ¿Cómo ha sido esa formación? Y es una formación que no había en otra parte en ese momento, no hay en el país, es donde el instrumento estaba sistematizado y donde ahora, sí, digamos, a ver, no existía internet, entonces eran viajar horas y horas para ir a tomar una clase de una hora y media, de dos horas, o por ahí un poco más con suerte y volverte, y era un poco esa la historia. Pero bueno, es lo que ha ido sumando, es lo que también me abrió un montón de caminos, digamos, con este pequeño y gran instrumento. Vos decías que es difícil encontrar formadores. ¿Ustedes en la escuela que tienen, en este emprendimiento, forman charanguistas también? Sí, gracias, y bueno, como te decía, al trabajo de esta gente que uno ha podido recopilar y traer. Tenemos la suerte de ser uno de los pocos lugares donde podés estudiar formal el charango y el acordeón. Que bueno, como decíamos, de Hildo, que se fue dando, es más, no sé si en el conservatorio sigue estando acordeón. Tengo entendido que no. Bueno. Bien. Santi, Néstor, los vamos a comprometer a que se queden acompañándonos durante todo el programa. Lo van a hacer ellos con su música, por supuesto. Vamos a pasar ahora, les agradecemos, ¿sí? No quedó nada por decir. No. Y si quedó algo, lo retomamos. Y si quedó algo, lo retomamos después. Bueno, muchas gracias. Bueno, y lo habíamos prometido, están en el Día de la Zamba, nos acaban de decir los profes de música que hoy es el Día de la Zamba. No trajeron una zamba, pero nos van a deleitar con un aire pampeano. Nos vamos a la pausa con ellos, con Santiago y con Néstor. No trajeron una zamba, pero nos van a deleitar con un aire pampeano. No trajeron una zamba, pero nos van a deleitar con un aire pampeano. No trajeron una zamba, pero nos van a deleitar con un aire pampeano. No trajeron una zamba, pero nos van a deleitar con un aire pampeano. No trajeron una zamba, pero nos van a deleitar con un aire pampeano. No trajeron una zamba, pero nos van a deleitar con un aire pampeano. No trajeron una zamba, pero nos van a deleitar con un aire pampeano. No trajeron una zamba, pero nos van a deleitar con un aire pampeano. No trajeron una zamba, pero nos van a deleitar con un aire pampeano. No trajeron una zamba, pero nos van a deleitar con un aire pampeano. No trajeron una zamba, pero nos van a deleitar con un aire pampeano. No trajeron una zamba, pero nos van a deleitar con un aire pampeano. No trajeron una zamba, pero nos van a deleitar con un aire pampeano. No trajeron una zamba, pero nos van a deleitar con un aire pampeano. Y todos van a deleitar con un aire pampeano. Y todos van a deleitar con un aire pampeano. Y todos van a deleitar con un aire pampeano. A la zu야지 di castreren L ranks en bless Pendante Y todos van a deleitar ¡Suscríbete!